Hoy estamos para un nuevo video para el canal, esta vez de pelea, así que vamos a poner una pausita. Aquí estamos, así que presentamos al luchador, cara de pollito, así que presentamos. Así que con él yo voy a pelear en el piso, así que ahora. Vamos a pelear en este momento. ¡No! 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 ¡No!